¿Pasará? No. ¡Dale, dale! Amigos de AZM, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 18 Modo Carrera. Vamos a seguir, chicos, con esto, con el Jalke 04, en el cual todavía no podemos ganar un partido, ¿sí? En esta temporada estamos mal, pero con la nueva formación, con la formación básica clásica que yo formé toda mi vida en FIFA, todavía no perdimos, jugamos dos partidos, empatamos los dos. Tampoco ganamos, pero tampoco perdimos, ¿sí? Para mirarle el lado positivo. Y para explicarles que ahora tenemos partido de Copa, antes teníamos otro partido, pero yo estaba cambiando la plantilla, haciendo unas cosas fuera de cámara, y sin querer apreté en simular partido, sin querer, y se me simuló el partido y encima lo perdimos. Encima lo perdimos. Eso es lo peor de todos, ¿sí? Pero bueno, eso quiere decir que hasta simulando partidos el equipo se ve que no está bien. Muchos me pusieron que le erré en las negociaciones, en los refuerzos. Puede ser, sí, quizás me reforcé mal, quizás no, sí. Puede ser que me haya reforzado mal porque, en realidad, a mí me cortó las piernas lo de Pavón. Que el club no haya querido vender a Pavón, eso me mató. Me mató, porque yo ya tenía preparado en mi cabeza el equipo con Pavón en mi cabeza, ¿sí? Con un esquema con Pavón por derecha. Pero bueno, y antes de jugar el partido de Copa, me dijeron que Meyer, Meyer, es... No juega por allá. Que lo haga jugar en el medio, y si no... ¿Y Goretzka qué es? MC. Claro, pero ¿a dónde pongo a Goretzka, chicos? Porque ustedes me dijeron que... No, no me queda otra. Meyer lo tengo que poner por allá. Si juego con esta formación, a Meyer lo tengo que poner por allá. Con el 4-3-3 era para ponerlo en el medio, pero muchos me dijeron que ponga por acá a un MD, que sea un extremo. Pero ahora estoy jugando con 4-4-2, ¿sí? Entonces tengo, bueno, MCO, que es medio campista ofensivo. Extremo izquierdo con Oplian, que hasta por la izquierda está bastante bien dentro de todo. MC, Goretzka y Ventalev, ¿sí? Medios campistas centrales. Yo creo que está bien la formación, ¿sí? Vamos a jugar partido de Copa. Voy a seguir en el legendario. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Acá le erré. Espero no apretar. Ahí, no. En simular partido, no. Vamos con partido de Copa, chicos. Voy a cuidar muchos jugadores. Va, cuidar, a ver. No sé si cuidar muchos jugadores, porque en realidad... Vamos a poner a este por allá, en vez de Meyer. Disanto por Emboló. Locatelli por Ventalev. Caliguri, no. Soteldo, uy. No, tampoco. ¿Qué otro cambio puedo hacer? ¿Qué otro cambio puedo hacer? Acá, este... Uh, este tiene 79 de media. MD. Lo voy a poner... Voy a hacer... No. A ver, ¿de qué juega extremo derecho? ¿Qué pasa si pruebo con Oplenca? No, pero no. No, 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 no. Voy a probar con Joff a cada enganche. Yo sé, no convulsionen, porque ya empiezan en los comentarios. No, Gonza. MD no es de esa posición. Esto... Ya sé, ya sé, ya lo sé, chicos. Pero yo me gusta probar así. Es más, he jugado... He inventado varias posiciones a lo largo de todas las carreras que he jugado en FIFA, en el canal y fuera del canal. Y me ha ido mejor así que poniéndolos en sus verdaderas posiciones. Tampoco voy a poner un delantero central de 5. Pero me gusta experimentar con una especie así como lo que hice recién. Goretzka va a ir al banco, ¿sí? Igualmente va a ir al banco. ¿A quién saqué? Ventalev también va a ir al banco. Por Meyer. Meyer lo dejo afuera para que descanse del todo. Bueno, chicos, vamos a jugar... Ah, esperen. Nastasichi también. Vamos a cambiar... Vamos a poner a Naldo. Y si puedo sacar algo para Mecano, mejor. Tengo otro defensor central. Acá. Ah, Insúa. Insúa. Y bueno, ahí. Los laterales... ¿A Coque lo podría cambiar? No tengo muchos laterales, chicos, ¿eh? Acá tengo uno de 68 de media. Vamos a jugar así. Este partido se lo pierdo, sinceramente. No me importa. Yo lo que quiero es concentrarme. Bueno, a ver. Tendría que sacar a Conoplianka para completarla, chicos. Para hacer descansar bien a todos. Tendría que sacar a Conoplianka. Y poner a Soteldo. Que yo sé que no juega por... A ver, ¿lo tengo uno por izquierda? ¿Alguno por izquierda tiene que haber? No hay ni uno. Bueno, pongo a Soteldo igual. Pongo a Soteldo igual, como hice en el partido pasado. Y lo que les iba a decir. Ya veo que... Este partido... Que me da igual ganarlo o perderlo. Ya veo que este partido lo gano. Que bienvenido sea, ¿sí? Pero yo necesito ganar partidos de Liga. Necesito ganar en la Bundesliga. Necesito ganar en la Liga. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Equipo de segunda división. O tercera. No sé de dónde es. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué inventamos, chicos. Arriba. Bien. A ver, Shalty, querido. A ver si de una vez por todas explotamos nuestro juego. Y se empiezan a conocer un poquito. Vamos para acá al lado. Nadie se muestra. Toca. Ay, que se me anticipa. Bien. No pasó. No pasó. Bien, la ganamos. Enganchamos. Toma. ¿Qué va a cobrar? ¿Faltan ataques? No, ¿cómo que faltan ataques? Con el librito en la mano. El tema es que igualmente. Ahora les explico. Arquero. Ya sé que no me interesa ganar este partido. Pero igual sería bueno para la confianza, más que nada. Ganar un partido. Más que nada, para la confianza. Bueno, seguir tocando. Pocos espacios son los que se... No, no. Muy pocos espacios se me dan, eh. Bien. Abrimos para acá. Toma. ¿Me podré mandar? Como un panchito me la robó. Como un nene cuando está comiendo un pancho en un carrito. Así me la sacó. Dale que corto. Ah, no. Toda la suerte. Toda la suerte. Y se nos viene... Este equipo que no lo sé pronunciar. Puede ser una oportunidad. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del... Terrible de lo que me salvé. Terrible. ¿Qué tengo un jugador lesionado, no? A ver, Carrillo. ¿Qué? Eh... Uy, sí. Anda. Eh... Métete. Siempre el arquero. Tengo que levantar los... No tan cerrados los centros. Perfecto. Ah, sigue el loco. Bueno. Pensé que se la había robado, pero el loco seguía. Dale, Carrillo. Allá. No, era por arriba. Puede ser, chicos, que me hayas reforzado mal, eh. Puede ser que tengan razón. No me reforzé de la mejor manera. Quizás, en vez de traer... Tanta cantidad. Uy, 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 uy. Bien. En vez de haber traído cantidad, tendría que haber traído... Bueno con los rebotes. Bueno. Tiene que terminar en gol de... Ah, bueno. Bueno. Me estoy salvando. Nah, estamos jugando mal. Muy mal. Pero reconozco que yo estoy jugando mal. No soy el de antes. No, no. No. No sé. Raro contra Holanda que se me haya dado... Eh... A ver. Contra Leipzig y eso yo decía, me ganaban partidos. Pero jugaba bien. Llegaba. Acá me cuesta un montón llegar con el Schalke. Y puede ser el motivo por el cual me dijeron ustedes de que me reforcé mal. ¿Sí? Porque en vez de traer cantidad, tendría que haber traído calidad. Tendría que haber traído... Uy, lo maté. Llegué, pero bueno. Muy al límite. Bueno, es nuestra... Tendría que haber traído calidad en vez de cantidad. Ese es el tema. Y quizás no traje calidad. Son jugadores que pueden llegar a proyectarse, pero... Uy. No, no. No sé qué onda. Digamos que Franco Di Santo estaba en la caja... Di Santo. Di Santo, querido. La verdad, Fernando, no tengo idea donde tiene la cabeza este pibe, ¿eh? Porque realmente... Están todos con la cabeza en otro lado. Es increíble. Hasta yo, que soy el que los manejo. La verdad que no soy el... No genero las situaciones que generaba antes. Con Holanda, con Leipzig, con el Don Caster, chicos. Con el Don Caster. Jugué en clase mundial. Algunos que otras jugué en legendario, pero jugué en clase mundial. Pero igual. O sea, con la media que tenían esos jugadores. Es imposible... Es imposible... Que acá no... No, no, no... ¿Qué? Pero se ponía el palo eso. Se escuchó el ruido del palo. Me hacen siempre la misma. Se termina en primer tiempo. Cero a cero. No estamos jugando bien. Está mereciendo ganar al equipo que no es de la... Que es de la segunda o tercera división. Un desastre. ¿Cuándo va a molestar a un analdo? No sé, pero bueno. A ver. Está bien que estamos con suplentes en este partido. Sí. Obviamente. No estoy jugando bien, chicos. Cuando lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer. Uy, toma. Horrible. Horrible. Me pica la oreja. Todo junto. Bueno, a ver. A ver si me puedo poner las pilas. Concentrarme un poquito más. Vamos. Dale, 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 dale. Arriba. Ay, no te puedo creer. La más clara, aunque no haya rematado el arco, fue la más clara. Buen centro, pero Carrillo es un suyo. Es un suyo. Crece al pedo. Tomá. Bueno, por lo menos Locatelli y un remate de media distancia al arco. Está bien. Está bien para probar. Transporta la pelota. No, es por arriba. ¿Por qué los hago por abajo? Pregúntenme, ¿por qué por abajo? Era por abajo. Uy, era por abajo, Palacio. Tomá. Ay, ay, ay. Encima cuando llego no soy efectivo. Ese es otro problema que estoy teniendo. Llego pocas veces y las pocas veces que llego no soy efectivo. Eso me mata. Arquero. Salimos acá. Tomá. Lo tienen en pantalla. No hay excusa. Ya les avisamos. Ay, sí pasaba. Bien. Ay, pensé que la ganaba. Igualmente, sigue siendo alarmante porque si me está costando... No llego, 10 córner. Me está costando horrores. Un equipo de... No sé si es la segunda, tercera o cuarta. No, hasta la tercera edición creo que hay en la Bundesliga o segunda. Bueno, pero que no es de primera. Y que me está costando... No es buena señal. Ya no es buena señal. No, 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 no. No me gusta. Bien. Tomá. A ver si podemos meter una contra. Bien la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Cuidado. No. Se me corrió para atrás Carrillo. Se me corrió para atrás Carrillo. Lo habíamos armado re bien. Ah, bueno. Cómo giró. Cómo giró el señor... Arquero. Allá. Dale, a ver. A ver, Soteldo. Al medio. Me la cortó de cabeza. Me la cortó de cabeza. Bueno. Señoras y señores. Tomá. ¡Colazo! Pensé que no había entrado. Vamos. Vamos. No sé quién lo hizo, pero... Corren todos locos a abrazarse. Pero creo que es un suplente. Vamos ya al que... Bueno, aunque no es por liga, estamos ganando. Bien, 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 bien. ¿Quién lo hizo? Va a darle ese efecto al balón. Ah, Jobs. Este... Tiene casi 80 de media. Este jugador... Creo que lo voy a tener que empezar... No sé qué sea... Está fuera del banco. No, 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 no. Este jugador va a empezar a tener más... Más oportunidades en... Como titular. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda... La quise poner allá, pero bueno. Bueno, a ver. ¿Se está ganando? ¿De la mejor manera? No. No. Sigo sin convencerme. Quiero ganarle un equipo de primera. Por empezar. Por empezar, quiero ganarle un equipo de primera. ¡Ay! Imposible pasar. Imposible pasar. Uy, uy, uy. Menos mal. Habíamos quedado muy descomp... Cambios, 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 cambios. Habíamos quedado muy descompensados. Voy a sacar a Carrillo. ¿Sí? Voy a meter a Emboló. Voy a meter a Caliguri. Voy a sacar a Jobs. Lo vamos a cuidar para... Isoteldo... Por... Conoplanka un ratito. Voy a cuidarlo porque Jobs... Va a empezar a ser tenido más en cuenta ahora. Con este gol. ¿Ven lo que les digo? Ustedes me dicen, por ejemplo... Gonza pone... A los jugadores en sus posiciones porque juegan mejor. Sí. Es verdad. Yo sé que... Si se lo pone en su verdadera posición vamos a jugar mejor. Pero miren. Puse a Jobs. Que no juega ahí porque es MD. Y no juega en esa posición. Y termina siendo un gol. Y jugó bien. O sea... No, no. A veces... Está bueno también... Experimentar un... Un poquito. ¡Ay! No llegué a enganchar. ¿Se nos va a venir este equipo? Va a tener una más. Va a tener una. Sí, va a tener una. Va a tener una. Che, pero... Ahí va. Bien. Ganamos. Victoria, chicos. Victoria. Cortecito. Vamos a... El partido que sigue. Frente al... Guarda Bremen por Liga. Frente al Bremen. En nuestra cancha. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, muchachos. A ver si podemos agarrar la confianza de haberle ganado a... Está bien que es un equipo que nosotros tendríamos que haberle ganado por más goles. ¿Sí? Y no nos terminó sobrando nada. Pero, al fin y al cabo, ganamos el partido, que es lo importante. Y ver si ahora, al haber ganado el primer partido de la temporada, nos podemos soltar un poco. A ver en bolo. No. Bueno, lateral. Es nuestra. A ver. Llegas. Bien. ¡Ah! Pero. Mala suerte con los rebotes esto. Abrimos para este lado. Calmamos un poco el juego. Sabía. Sabía que me lo iba a sacar. Uy, 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 uy. Bueno, ahora hay que ir a marcar. No, no. Bien. Pero no apreté, no apreté. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene. ¿Quieren que le diga algo? No apreté nada. No apreté el cuadrado, no apreté el círculo para tirarme a barrer, no apreté el cuadrado para que tire la pierna. No apreté nada. Hizo el penal solo el jugador. No, es inentendible. Es inentendible. Es inentendible, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Al fin atajamos un penal. Bien, bien, bien. A ver si podemos aguantar esta hora. Bien, arquero, bien. Bien, despejado. ¿Pasará? No. Dale, dale. Sí, chicos. Tienen razón, me reforcé mal. Pero bueno. Vamos, a confiar en Carrillo, que ya tiene un gol. No te puedo creer el gol que me comí. No te puedo creer el gol que me acabo de morfar. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Le pega fuerte! ¡Ay! Bueno, estamos por lo menos ya llegando más. Qué increíble este penal, ¿eh? Porque, a ver, fue penal. Sí, porque pasaron la repi y fue penal. Pero yo no apreté nada. No apreté para marcarlo. Lo hizo automático el penal. ¡Vamos, Guido! ¡Ay! Arriba. ¡Uy, qué bien la ganó! Y llegó encima. Menos mal. Menos mal. Abrimos para acá. A ver. Vamos para aquel lado. Aquí puede haber una oportunidad. ¡No! No se la quise pasar al que estaba acá afuera, ¿eh? Se la quise dar al delantero. No sé si era Carrillo. Sí, Carrillo creo que era. Qué mano a mano me comí con Carrillo. Mamita querida, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué bien! Se acerca y crea peligro. ¡Brillante cambio de juego! Arriba otra vez. Arquero. Bien. Ahí ve el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron. Un peluche. Qué insoportable con el peluche, Palombo. Eh... Vamos a abrir para este lado otra vez. Tomá. Coque. León Goretzka. Se desvió. Se desvió o no. No está para nada contento con ese disparo. No se desvió. Ay, Guido. Bueno, está bien, está bien. Por lo menos, Guido. Le quedan pelotas. Se desmarca más. En voló. Eh... No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso con en voló. Ese es el tema. Por lo menos, Guido está generando situaciones de gol. Se desmarca. Intenta, busca. Y ya se le irá a dar. Arriba. Otra vez. Bueno. Tomá. Tomá. No tengo mucho espacio. Voy a abrir otra vez para este lado. Anda. Ay, buen cabezazo. Otra vez Carrillo. Bien Carrillo. Yo lo banco igual a Carrillo. Porque por lo menos. Está intentando. ¡Ah! Necesito una victoria, chicos. Necesito una victoria. Por liga. Voy a ser específico. Porque pido la victoria. Y gano por copa. Igualmente. Para verle el lado positivo. Estamos mucho mejor. Jugando. ¿Sí? Ya en este primer tiempo dejamos otra cara. Otra imagen del Schalke. ¿Sí? Llegamos más al arco. Tuvimos muchas situaciones. Tenemos un poquito más la pelota que ellos. Eso es buena... Buena noticia. Ahora nos falta la efectividad. Cortá. No. Cortá. Por favor. Vamos a salir. A tratar de salir. Bien. Abrimos. No. Acá quería tocarlo yo. Más acá. No. Pero por qué no se la pasa a este. Dale. Envoló. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bien. Vamos a ir para este lado. Anda. Vamos. Conoplianca. Lo que es verdad que tengo delanteros muy lentos. Envoló quizás es un poco rápido. Pero Carrillo es muy lerdo. Y... ¿Cómo es? Y Disanto que está en el banco también es muy lento. Goretzka para este lado. Anda, pásame. Eso. Métanse. Corner. Bien. Ah, no sé cuánto... 60 voy a hacer... Uy. El primer cambio voy a hacer. El primer cambio que va a hacer Jobs a la cancha por... Meier. Vamos a ponerlo por acá al lado. Que quizás le va a sacar el puesto a Meier, ¿eh? Si sigue así. Vamos a ver cómo rinde Jobs. Jobs. O como se pronuncie. Y... A ver. No. Horrible el cabezazo. Muy el primer palo. Pero Guido Carrillo... Lo sigo bancando porque por lo menos... Intenta. Genera situaciones. Las busca. Envoló. Está desaparecido, ¿no? No genera situaciones. Y no, no. No me está convenciendo, Envoló. Dale. No. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Qué gol me comí con Carrillo al principio. Cómo me lamento. Cómo me lamento. Cómo me lamento, ¿eh? Queda en el próximo partido. Para el equipo local será en la Bundesliga. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Si llegaba ahí. Bien. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Guido Carrillo. Dale, envoló. Ah, bien, envoló. Al fin, muy bien, muy bien, envoló. Bien, 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 bien. Ahí me gustó. Ah, y otra situación generada. Otra situación generada, chicos. Ay, me faltó, me faltó, me faltó. Bueno, sale el Bremen de abajo. No puedo conseguir la victoria por Liga. Está muy complicado, chicos. Mejoramos futbolísticamente. Falta la efectividad. Yuluzovic. Aquí puede haber una oportunidad. Corta bien esa pelota. Vamos a ver acá, tranquilos. Iba a tirar un pase largo, pero... Vamos a ser pacientes. ¡No! ¿Cómo miércoles? Anticipan siempre a todos. Llegan a todos. Tranquilo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Bueno, vamos a hacer los últimos dos cambios, chicos. Vamos a gastarlos. Vamos a meter a Di Santo. Vamos a sacar a Envoló. Vamos a sacar a Locatelli. Vamos a poner a Locatelli. Y vamos a sacar a... Correzca. Y a Ventalev. Vamos a sacar a Ventalev. Nada, chicos. Está muy parejo. Mejoramos. Mejoramos el nivel futbolístico. Eso, eso es bueno. Eso es buenísimo. Falta el resultado. Pero bueno, a través del buen juego, los resultados van a llegar solos. Los buenos resultados llegan solos. Y ahora estoy muy marcado. Allá atrás, el lateral. No me pasa nadie. No me pasa nadie. No me pasa nadie. No me pasa nadie. Ya fue. Qué bien gana Carrillo de cabeza. Eso me encanta. Qué lástima, chicos. Gol. Nastasic. Gol. El gol de la victoria impresionante. Vamos, muchachos. No importa si vos haces el gol. Vamos todavía. O en el noventa y tanto. A los noventa y uno y medio. Y ahí se nos lo veinticinco. Tremendo cabezazo de Nastasic. La cruzamos. Y estamos consiguiendo la primera... Esperen, que no termino. Me voy a callar. Vamos, ahora sí. Primera victoria en la temporada. En lo que es Liga. Ganamos por Copa. Ganamos por Liga. Un gameplay con dos victorias, chicos. Me voy a retirar acá antes de que pase algo raro, mejor. Lo voy a dejar acá, ¿sí? Nada. Espero que les haya gustado, chicos. Vamos a ver si podemos salir, aunque sea de esa zona roja del descenso directo que me pone nervioso. Y no, porque estábamos muy en el fondo. Pero bueno, es el camino. Es el camino, chicos. Es el camino. Vamos a empezar. Vamos a empezar a salir. Me tengo fe. Me tengo fe que podemos empezar a salir de ahí abajo. Una victoria, tres empates, cinco derrotas tenemos. Y ahora, ahora es el momento, chicos. Ahora es el momento de empezar a remontar. Y tratar de terminar en mitad de tabla. Tenemos seis puntos. El que se está metiendo en una Copa Internacional tiene 13. Queda mucho. Es largo. Tenemos que agarrar una muy buena racha para poder soñar con pelear. Meternos en una Copa Internacional. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a tratar de soñar, chicos. Pero paso a paso. Primero, como primer objetivo, salir de esta zona roja que no le pertenece al Yalke 04. Estar ahí. Empezar a salir de ahí. De a poquito empezar a saltar de posiciones e ir remándola. E ir remándola. Estamos en la fecha 9. Jugamos 34 partidos, si no me equivoco. Son 17 y 17 serían. 34 partidos. O sea que nos quedan menos de 30 partidos ya. Nos quedan unos 25, 26 partidos. Para finalizar con 25 partidos. Para ser más precisos, me parece. 4, 5 y 4, si está bien. 25 partidos nos quedan para finalizar con la temporada. 25 partidos en juego todavía. Así que podemos remar. ¿Objetivo? Yo sigo con la mentalidad en alto. Y para poder lograr cosas grandes, tenemos que tener objetivos grandes. Porque si nosotros decimos objetivo, no irnos al descenso. Vamos a estar peleando todo el torneo ahí. No. ¿Objetivo? Meternos en una Copa Internacional, chicos. Hay que empezar a remar la hora. Y ver si nos podemos meter en una Copa Internacional a futuro. Vamos a ver. ¿Fácil va a ser? No. Porque estamos muy lejos. Tuvimos un comienzo muy malo. ¿Sí? Muy malo. Pero bueno. Si ganamos este partido, ¿por qué no? Agarrar una buena racha ahora, ¿sí? Y ver cómo sigue esto. Chicos, acá lo dejo. Gracias por apoyar. Y nada. Nos vemos en el siguiente video o gameplay. Chau, chau. 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 ¡Gracias!